Hola chicas del coro, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos vean. Espero que todas se encuentren muy, muy bien, ya que nosotros estamos gracias a Dios muy bien y estamos aquí pues felices, más que nada yo, porque pues hoy es un día muy especial. Hoy es sábado y hoy hace ¿cuántos años creen que voy a cumplir? Yo me andaba poniendo de más. Creo que en un en vivo les dije que iba a cumplir cuarenta y nueve, cuarenta y qué sé cuántos, ocho, algo así, ocho y nueve, algo así, y no realmente voy a cumplir cuarenta y siete. Así que, este, pues nada chicas, ya se me llevó el día y se me está llegando mis días de, pues, pues ya vamos para cumplir el viejazo al cincuentón, pero pues todavía nos falta. De todas maneras, este, tenemos, los años no importan, lo que importa es que, que Dios nos ha dado la fortaleza y la dicha de, de llegar a un día más de vida, a un año más, y eso es lo importante, que estemos sanas, que estemos, este, felices, a gusto, y que, pues, que más que nada que nos queramos nosotros mismas. Entonces, este, pues estoy bien feliz. Ahorita, en la mañana me levanté temprano, me fui a la clase de, de bicicleta, y luego nos metí a la de zumba, y pues ando, miren, con mi ropa de ejercicio. Como se dan cuenta, traigo la ropa de ejercicio, y ahorita, pues, me voy a bañar porque sudé. Como no se pueden dar una idea, parecía que me había bañado. Una cosa exageradísima, porque cada ocho días, los sábados, mis, este, se turnan las clases, los instructores, los maestros. Este, este, el año, el, perdón, la semana pasada le tocó a una persona diferente, y cada quien tiene su forma de cómo darte tu clase. Hay unos que te la dan más fuerte, unos más fácil, y a la persona que nos tocó ahora fue un hombre que él las da en la mañana a las cinco y quince de la mañana, me parece. El año pasado, algunos días me estuve levantando temprano, ahora no, porque, ay, no, hay veces. Sí me siento como que tengo ganas de dormir un poquito más, y como hay clases en la tarde, por eso digo, mejor me levanto, mejor no me levanto temprano, y voy en las tardes. Hay veces agarro dos clases en la tarde, y no me tengo que desvelar. Por igual, me tengo que levantar temprano, pero tan, tan temprano para agarrar la de, la de cinco quince, no. Entonces, este, mejor me quedo aquí en casa, he hecho una lavadora, en lo que me voy a trabajar, porque ya ven que pues yo trabajo, yo limpio casas. Así que, pues, este, me da tiempo de lavar. Este, la mañana antes de irme, y por eso estoy yendo a las tardes a la clase de bicicleta y de zumba, y pues me siento bien motivada, siento que, pues, me disciplino bastante, es algo que a mí me encanta, y hoy nos dio, como les digo, la clase, el muchacho, y él las da bien fuertes, te hace bañar en sudor. Estoy, estaba mojada, mojada de aquí, ahorita, pues, ya me sé qué, ya, ya. Anduve un rato aquí, medio recogiendo, ahorita voy a tirar la basura, me voy a bañar, ya no voy a hacer nada, porque es mi día, es mi día muy especial, ya no voy a hacer nada, simplemente me voy a bañar, me voy a dar una arreglada, porque anoche me bañé, pero sudé bastante, bastante. No, les miento, pero traeba el pelo mojado, me cae, me goteaba el sudor por el pelo, no sé, exagerada. Y otra muchacha que ahí es compañera también de la zumba, dice, ay, cómo sudamos ahora, porque también la estructura de zumba nos metió nuestra buena friega. Entonces, por los dos lados me maté ahora. Pero bueno, vale la pena, me siento como muy activa, me siento, este, no sé, como que tengo mi tiempo, mi espacio para mí, para mí misma como mujer. Y me ayuda bastante el ejercicio, no saben cuánto me ayuda, porque en realidad, cuando tú te metes una meta en tu, en tu cabeza, que dices, tengo que lograr, tengo que hacerlo, es mi tiempo, es mi espacio, y, y es bonito, porque a veces uno de mujer tiene muchas cosas por hacer, muchas responsabilidades, como en la casa, tanto como afuera, cuando las que trabajamos afuera, este, y aquí adentro, y cosas que tenemos que hacer, y al final, el trabajo de la casa nunca se acaba. Nunca, todo el tiempo hay trabajo, y entonces, nosotros también tenemos que tener nuestro tiempo, nuestro espacio, y es lo que a mí hace a mí sentir bien. Así que, pues, ahorita, vámonos recio, voy a tirar la basura, me voy a bañar ahorita, a darme una manita de gatín, porque, este, vamos a celebrar mi cumpleaños hoy. Mi suegra me hizo una comida, y nos vamos a ir para allá, chicas, nos vamos a ir con mi suegra, porque a mí hizo una comida, y pues vamos a celebrar allá, y luego nos vamos a venir aquí a la casa. Están todas mis hijas aquí conmigo, gracias a Dios, vinieron a visitarme, y, pues, vamos a celebrar todos, bien a gusto, felices, como debe de ser, y contentos con la familia. Así que, pues, al rato nos vemos, mis chulas, espero que ustedes se encuentren muy, muy bien, ya que nosotros estamos aquí, gracias a Dios, bien. El mole, muy sabroso, con los chiles en linares. Un chidito de limón. Mmm. Este es mi pastel, ay, qué bonito, mi favorito pastel de piña colada. Música Música ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a mamá mimi! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Fel pollo, arrocito y por acá está el molecito bien sabroso bien bueno si sobró bastante se ve bien cuajadito bien sabroso este si es mole de boda del año de antes este si está bien sabroso mira que bueno bueno chicas pues ya comimos me salí un ratito acá para afuera porque acá anda el Sebastián estoy bien llena bien bien llena me siento bien llena, comí bastante mole estaba bien bueno y ya se refrescó el tiempo y yo con esta blusa tengo frío pero todavía estamos aquí porque pues todavía estamos aquí y queremos disfrutar un rato no más que el niño se quería salir para afuera y acá andamos acá atrás y este gracias a todas las que me felicitaron por mi cumpleaños en el en vivo las que estuvieron en el en vivo gracias, gracias se los agradezco de todo corazón gracias por sus buenos deseos por felicitarme por acordarse este y a todas las que no estuvieron en el en vivo y las que están aquí en nuestro canal que pues nos van a estar me van a estar viendo gracias de todas maneras la pasé súper bien todavía mañana vamos a celebrar un poquito después que vayamos a misa este yo lo iba a celebrar ahora realmente pero como mi suera dijo que me iba a hacer un mole pues ya dije no también pues dije pues está bien nos la vamos para allá ahora y mañana nosotros celebramos entonces ahorita como estoy bien llena me agarró muchos sueños estábamos ahí sentados en el sofá pero el niño se salió para acá y acá van acá andan atrás y yo me salí a ver si se me bajó un poquito la comida porque comí flan mi suera me hizo un flan las niñas ahí me compraron un pastel todos y y pues el mole con la sopita y el arrocito ya ven que está ahí está bien bueno al rato me voy a hacer una doradita si es que me da hambre pero no creo porque estoy bien llena y acá andamos acá andamos escuchando el ruido de las gallinas y de los gallos y de todo ya ven que aquí la gente tiene muchos muchos animales aquí la gente si cría muchos animales como estilo rancho se vive aquí como un tipo rancho pero es como un tipo rancho pero de puras trailers háganme cuenta si está bien grande entonces déjeme llego acá para atrás porque acá es el niño acá andamos acá fuera atrás todos híjole te vas a ensuciar en ese lodo los zapatos mira de adrede que dices de adrede me meto a ver mira tu mamá te va a regañar como te estás poniendo los zapatos mira nomás mira nomás ay tremendo muchachito ya verás ahorita ya llegamos a la casa de allá de con mi suegra y se nos antojó un un antojo como de chamoy con sandía ahorita les explicamos y lleva que más llevan chamoy sandía y tajín ahorita les muestro aquí que lleva pero se tienen que cortar en cuadros la sandía así como lo está haciendo Ana y vas de ver chaufilo hija o si tiene es que está grande la sandía quien sabe como saldría la sandía por qué a ver hay que probarla a ver si está dulce pues la traje de la cosco pero pasa a ver si está dulce o no a ver vamos a ver cortese pedacito a ver qué tal está buena no está tan dulce pero está buena va a llevar esto y va a llegar el el chamoy y el tajín estas tres cositas son las que va a llevar la sandía ahorita les vamos a decir cómo van a ser bueno ya tenemos aquí el chamoy aquí le vamos a poner este digo el chamoy y el tajín aquí está el tajín uy falta limón oh sí chila sácate los que están los que están ya usados aquí y acá está el chamoy que es este es el tajín tajín y chamoy chamoy tajín tajín chamoy dije una cosa por otra y estos van a ir envueltos en la sandía ya se me hace agua la boca no tienes un palito mamá ahí hay palos grandes sí allá en abajo déjame ya comenzamos con la el proceso de la sandía y le vamos a poner el dulce que les dije baja la mano más trabajando le vamos a poner el dulce así alrededor de la sandía tiene una opción de comérsela así o los pueden poner a frizar porque unos cinco minutos la verdad no no se tiene que frizar la sandía nomás pero eso sí la tienen fría pero sí está bien buena fría no sí la vamos a poner en el congelador un ratito por unos diez minutos pero también pueden poner la sandía que está más crujiente así pero se lo pueden comer como para que se vea congeladita pues dices tú pero hay dos opciones la puedes poner a la sandía si es que quieres bueno vamos a regresar ya cuando esté frizada pero así como tipo paletita miren así tiene que quedar como tipo paleta de sandía por eso sí es bueno que la frises no tanto verdad pero más o menos como unos cinco o diez minutos ahorita regresamos bueno pues ya que duraron diez minutos en el refrigerador entonces los vamos a una con chamoy voy a poner una con chamoy para que que a ver como quedan ok miren así se van batiendo se va a batir todo lo que es el el dulce que le puso pues alrededor de la sandía y luego se van a batir de ya se me hizo agua en la boca del chamoy del tajín estoy al revés yo digo una cosa estoy duro y duro con mi chamoy verdad es que se ve bien sabroso si le hace falta más híjole mira como está de llena de chamoy a ver si no nos da córrele que te alcanza ok ahora sí lo último limoncito a ver si se les hace agua a la boca chicas a las que les gusta esto ahora sí amándale pruébalo este es tuyo y ahora sí vamos a probarlo está rico ya no ocupa limon pero está bien menos yummy se quedó pelona la paleta pero por lo más le muertes al dulce ahí pero sí ok vamos a hacer eso está bien bueno por igual chicas si ustedes las quieren hacer así las meten al refri nada más les pone si no quieren con dulce le pueden poner solamente el chamoy y el tajín y lo pueden hacer con otra fruta con otra otra con cualquier fruta fruta como piña con piña o con mango ya está buena la piña te desimpla un poquito el diente oh sí si no eres muy amante a la piña a mí me encanta a mí también pero mucha gente no le gusta porque le desimpla los dientes aquí están todos mis floreros que me trajeron súper súper bonitos miren me encantaron las flores ya ven que a mí me encantan me fascinan las flores huele a fresco la casa bien rico bien bonito que huele todos me trajeron flores todas todas qué bonitas se ven me encantan y este arreglo de este este arreglo de de billetes me lo me lo hizo la chinita ella no sabe obviamente pues ella nunca ha hecho floreros pero le dije hija este a pesar de que tú no sabes lo hiciste perfecto porque ustedes saben que ella pues fue su primera vez haciendo este tipo de cosas y yo siento que le salió bonito miren bien bonito que le salió se me hizo curiosita porque si era malo que te dice y se me hizo muy muy emocionante de su parte muy muy detallada dice que le iba a poner dos flores aquí dos ramos de flores de estas pero dijo que después iba a ser muy grandotote más porque esto ocupa mucho espacio el diseño del billete este de a dólar ocupa mucho espacio y dice que si le ponía otro florero se iba a ser muy ancho y dijo ya no quería como que se hiciera muy exagerado entonces pues sí estos son mis regalitos y otros que vienen por ahí en el correo pues esos van a llegar tarde pero pues más vale tarde que nunca no importa entonces lo importante es la intención y gozar de estas flores tan hermosas así que me encantaron mis regalos me encantan bueno chicas como es muy bien salimos de musa y seguimos celebrando mi cumpleaños no puede ser la cumpleaños pero venimos a comer la musa y luego vamos a ir a las pibes más al rato porque mi margen le va a cambiar y va a agarrar un kinesco para ser cuando cumples años cuando cumples años cuando cumples años puedes agarrar una kinesco es una de estas y la ganas por gratis porque la mitad de precio la mitad de precio y vas y escoges la que tú quieres puede ser grande chiquita puede ser puestos ganando lo que quieres y la ganas de mitad de precio si por eso es decir acompaña una una y pues ahorita vamos a celebrar todavía mi cumpleaños porque pues ayer fuimos ahí nada más con mi suegra y hoy toca como la familia vinimos todos todos vinimos a comer mi pelo lo traigo bien aplastado miren que come mi corazón sopita bien sabroso ay que chulo se mira mi corazón comiendo sopa ya traigo mucha hambre bueno pues esto es lo que yo pedí unos taquitos unos taquitos de asada de de al pastor y de carnitas y unas papitas dale alivio papitas gracias Liz que pediste una torta hola Liz una torta y que más a ver y una mojarra frita bien buena mi chiquilín y allá una ensalada fue todo bueno chicas del corin ya vamos saca la tienda porque ya ven que les explico la chinita sobre la tendra y ahorita vamos a ir para allá que talle papá y la Liz ya se adelantó ella ya se vino porque de allí ella ya se iba a ir ella ya no va a regresar para la casa y ella de ahí se iba a ir así que pues ella ya se adelantó y ella creo que anda acá en las tiendas dijo que iba a venir a comprar unas cosas que ocupa y nosotros nomás vamos a ir a una ahí y a otro lado que quiero ir y nos vamos a regresar es todo lo que vamos a hacer allá donde yo vivo ya estaba llueve y aquí no aquí no ha llovido ya mero ni veníamos porque como estaba llueve y llueve allá dije híjole va a estar lloviendo y ahí para andarse bajamos lloviendo se va a hacer como se hace como que no te dan ganas pero dijimos vamos en una carrera y como quiera nomás vamos a lo que vamos y ya pero nos resulta que acá no está lloviendo y allá donde vivimos estaba yo y en la mañana cayó un aguacero también hoy nos fuimos a misa no fuimos temprano usualmente vamos temprano pero como anoche Sebastián se durmió hasta las 11 de la noche no quería dormirse por nada entonces queríamos dejarlo que durmiera así tranquilo porque luego se levanta bien fastidioso si lo levantamos a las temprano pues antes de las 8 para irnos entonces dijimos no mejor hay que dejarlo que duerma ya después nos levantamos con calma y fuimos a la de once y estuvo bien tranquilo nomás que pues ya de ahí nos fuimos a pues ya ven que nos fuimos a comer ya ven que les mostré y ya estuvimos un ratito en la casa y ahorita nos dejamos nomás nosotros pues porque como nomás es que íbamos a venir rápido no es que vamos a entretener mucho pero ya ahorita les muestro acá a ver que como están las tienditas bienvenimos a este lugar donde venden tapioca es este está aquí al lado del cine casi se podría decir del cine aquí del 280 y venden este estos estas bebidas que son como de pues este es chamoy con mango y tú los pides como quieras si le quieres poner tapioca lo que tú quieras se los hacen como quieras y están bien buenos y allá venden ya se acabó la fila vámonos y allá venden churros bien crujientes rellenos de de lo que tú quieras dice Ana yo no he venido las niñas ya vinieron pero dice la chinita que están súper buenos Ana y la china ahí del niño miren a todo lo que da para acá venden los churros cuando llegamos había un filo o no pero ya no hay fila ahorita hoy si es cierto si hay fila ya está menos pues hace rato estaba madrón hola chicas diles a las chicas hola diles hola chicas no quieren diles hola chicas vinimos a comer este mira vinimos a los churros ahora pero les digo que estoy aquí esperando porque hay fila y la fila está ahí hasta allá está la fila hasta allá tenemos que hacer fila para poder ordenar hay de muchos tú lo rellenas de lo que tú quieres está bien chiquito el local pero hay demasiada gente ahorita que llegamos está la fila enorme a ver Ana son los churros que venden y los rellenan de de lo que uno quiera y están buenos ¿están ricos chicas? ¿están buenos sin edad? ¿están buenos? bueno vamos a disfrutar el chicharroncito déjenles digo si está rico o no vamos a ver muy bueno mira mi amor ¿está bueno? diles a las chicas si está bueno ay me gustó ¿te gustó mi amor? si le gustó el chuchorro vámonos como este regalito me lo compró la chinita este este ya me lo compró y este colis vamos a ver el delicia ahorita que es este listo le dan estas flores que me encantan ya saben que aquí las flores me abundaron porque me encantan las flores vamos a comenzar con los regalos porque pues en realidad ya nada más esto faltaba y ayer no los quise abrir porque como estuvimos haciendo cosas y ya llegamos pastillados entonces vamos a abrir aquí dice con de nosotros dos es que el regalo fue de Fabián y Liz y el otro fue de Yusiel y yo ok feliz cumpleaños que cumplas muchos años más te queremos mucho Liz y Fabián ya es dinero ya es dinero pues pero aquí estoy ya siempre me han dado sus regalitos pues que ya les dije es de Liz y Fabián obviamente a los dos este es de Liz digo de la chorita déjenme vengo para acá porque usted me lo regaló Ana y Yusiel explícales ¿eh? ¿qué les explico? pues tu regalo es que miren tengo una lonchera que ya está bien viejita no ya está para tirada la oso ya la tengo por años siempre Ana me decía siempre Ana me decía ma tira yo esa lonchera y tiene esa lonchera ya se le va a romper yo la quiero mucho déjala hasta que se agujere y ella ay ama pero ya está bien fea ya está da vergüenza que haces con esa lonchera ¿dónde está? para mostrarla ahora se dice platícales para que digan por qué y yo pues que no y que no y ella dijo no pues yo voy a a ver cómo le hago le dije un día voy a comprar una de la TJ Max pues nunca y voy bien seguido no seguido pero cuando voy ni me cuenta se me pasa y miren la pobrecilla y me agarra una lonchera bueno pues no lonchera sino que pues para cargar tus aguas pero como yo llevo aguas a veces llevo tu fruta mis toppers como de fruta picada como desde el frío cartera llevo mi cartera llevo muchas cosas pues así y la que yo traigo es más o menos así pero ya está como de este tamaño pero está bien viejita ya está muy usada ya está muy usada y esta me la voy a dar muchas gracias muchas muchas gracias tiene su bolsita para guardar aquí también y ahí puedes meter las llaves y la que yo traigo otra cosa que no me gustaba pues sí ya me acostumbré la que yo traía otra no traía bolsa afuera y siempre andaba batallando porque se me perdía el teléfono los audífonos lo más chico y lo más y ahorita mira ya bien aquí voy a poner el teléfono mis audífonos que es lo más rápido y mi llave y a veces créanme que a veces me sentaba en el concreto buscando las cosas acá ya ven que las llaves son las primeras que caen adentro como traigo muchas cosas pues a veces hasta me llevo los viles o sea cualquier cosa que tengo que hacer me los cargo aquí y entre tanto tilichero las mascarillas para que uso para el no pues traigo mis cosas pues y tiene estas muchas cositas miren para poner muchas cosas aquí trae muchos como pedana como departamentitos aquí adentro miren o sea que está bonita como que ya le da ganancias con mi bolsita y se ve bonita se ve bien bonita se ve bien bonita se ve bonita y aquí sí que había este floreaditas y que como color militar pero les mando una foto en el brucha a Alicia a la chinita y le dijeron que esa estaba bien aparte porque pues no se le nota la mugre tanto pues va a ser para el trabajo o sea y pues yo voy a tener bolsa nuevo para el trabajo también me encantó me encantó gracias Ana aparte el waterproof porque si llueve pues no se va se puede mojar pero pues no no le afecta ah y tiene cierre entonces no se te van a salir tus cosas exacto la que yo traigo no tiene cierre tampoco siquiera se las enseñara el día que la saca la basura se lo voy a enseñar la que yo traigo no tiene cierre pero pues me sirvió bastante y no sé ni por qué no la tiraba la verdad como que me acostumbré a ella por esa razón no la tiraba y este pues me lo dio mi suegra un beso de cucharita uy el diseño está bien bonito está bien bonita muchas de cucharas pero está bien bonito el diseño ve yo si tengo ahorita bastantes pero me encantó el diseño pero estas como quiera las voy a guardar para cuando tenemos fiestas especiales aquí las voy a dejar como acá para cuando tenemos estas especiales con que nos sentamos pues aquí para especiales cosas para que no tener rayos entonces esta la voy a tener aquí en esta cocina me van a servir bastante para ponerlas aquí y este otro regalito pues que me dieron este viene de correr que realmente ya me lo llega el 23 el 23 ese es otro regalito este llega así que se los voy a compartir porque todavía no me llega ya me dijeron que ya viene por ahí me cambió mi otro regal así que pues les voy a compartir este este si yo lo agarré este yo la compré porque cuando tu cumples años este la Kendra te da la mitad de descuento o sea por tu por tu cumpleaños por si no sabían ustedes la tienda esta el día que tu cumples años tu puedes agarrar cualquier cosa de la que venden ellos ahí cualquier este y te daban un descuento te daban un descuento el 50% creo o la mitad de precio si creo que si si porque iban a ser como aquí dicen ahí te quiere que decir el chiste que te quitan oh si 50% el 50% te quitan el 50% y pues está bien y yo siempre que cuando cumple año las niñas o yo quieran ser te salen 27% no más que con taxas pues 30% entonces esta pues aparte algo que me gustó que esta la tenían en la entrada pero no era esta nosotros ella me dijo si quieres escoger esta que tiene como diseño de wow está divina está bien bonita tiene como bolitas miren si se alcanza a apreciar tiene como detallitos en la cadenita como tipo bolita está bien bonita se ve bien bonita en la luz y esta es casi mi piedra de mi mes es como un azulito agua esta es la piedra de mi mes así que esta fue la que agarré y este regalito pues también me lo dieron pues este es el otro regalito que me regalaron en la pandora se acuerdan que cuando fue que me regalaron el de la pulsera de corazón de la pandora en diciembre si fue para navidad creo esa entonces si creo que bueno ya ni me acuerdo pero me regalaron una y ya ven que a esa les vas comprando los colinsitos esos que se les ponen ahí en la pulsera en la pulsera y pues en realidad no tiene ninguna yo tengo otras pero pues no se las voy a quitar a las otras tengo otras dos pulseras y me gustó bastante este porque este tiene este me gustó bastante porque tiene un corazoncito y abajo como que dice que mamá ahí abajo del corazoncito y tiene dos colores oro y plata entonces siento que le va a resaltar pero está bien bonito si le alcanzan a apreciar se ve bonito me gustó bastante este regalito también así que pues estos son mis regalos gracias a todas a todas por los regalos que me dieron gracias Liz por el detalle gracias Ana y a la chinita pues no se diga por hacer este posible ese ramononon de de chorio andaba tan emocionada que yo cuando me dijo ay ama te tengo un regalo bien bonito y que te tengo un regalo bien bonito y dice pues yo nunca me imaginé que ella me iba a hacer ese regalo pero pues para hacer su primera vez le digo que le salió excelente ni yo puedo hacer eso ni yo tampoco voy a poder hacer eso pero ella tiene su creatividad y pues le doy gracias a todas las que me felicitaron las que tuvieron el tiempo y se tomaron su tiempo de darle feliz cumpleaños se los agradezco de corazón gracias a todas les quiero mucho gracias